Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este primer Congreso Internacional Virtual Educa, Reimaginando la Educación. Este es un esfuerzo conjunto del gobierno del estado de Jalisco en México, de Virtual Educa, de Caseca, de Caxla y por supuesto de la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los sectores público, privado, educativo, que nos permita enfrentar de una mejor manera estos momentos tan complicados de transición digital y la urgente necesidad de innovar y transformar la educación. Le he hecho gusto y saludo también en Amsterdam. Hans, muy buenas noches allá. Te agradezco la desvelada. Aprecio mucho tu colaboración. Hans de Witt, un amigo, aliado y uno de los especialistas más importantes en educación superior internacional en el mundo. A continuación, de manera muy breve, porque su semblanza es muy extensa. Les platico un poco de Hans. Hans es profesor y es director del Centro para la Educación Superior Internacional del Boston College. Anteriormente fue director del Centro para la Internacionalización de la Educación Superior en la Universidad Sagrado Corazón en Milán y profesor de Internacionalización de la Educación Superior en Amsterdam, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Además, también desde 1996 al 2003, fue vicepresidente de asuntos internacionales de la Universidad de Amsterdam, es miembro fundador y expresidente de la Asociación Europea para la Educación Internacional, EAIE. Es editor, fundador del Journal of Studies in International Education, editor también y consultor de la revista Policy Reviews in Higher Education, editor asociado del International Higher Education Journal y coeditor de la serie de libros muy interesantes, muy recomendables, Global Perspectives in Higher Education. Finalmente, también Hans publica un blog en University World News. Es coautor de muchas publicaciones, libros y artículos sobre educación internacional y participa activamente en la evaluación, en la consultoría en educación internacional para la Comisión Europea, UNESCO, Banco Mundial, OCDE, International Association of Universities, Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Entonces, Hans, es un gusto escucharte. Sin más, te cedo la palabra para que nos platiques un poco de los retos del aprendizaje global en este contexto de pandemia, en este contexto de transformación virtual. Mucho gusto, mucho éxito. Muchas gracias, Hans. Adelante. El foro es tuyo. Muchas gracias, Carlos y Iván. Es un gran placer y honor de ser participante en esta conferencia virtual educa con mis amigos de la Universidad de Guadalajara, de Jalisco y de todos los otros que están participando en esta conferencia. Buenas noches desde Amsterdam, Holanda, aunque como Carlos y Iván dicen que soy director del Centro de Educación Superior Internacional de Boston College en Estados Unidos. Por razones de la pandemia estoy ahora en Amsterdam, manejando todas mis actividades en Boston y en el resto del mundo desde distancia. ¿Cómo es la realidad que nosotros encontramos todos en este mundo? Los retos de aprendizaje en el contexto actual y las oportunidades, pero también los retos para hacer una educación superior más virtual son impresionantes. Por un lado, es algo que nosotros tenemos que decir con claridad, que las universidades en todo el mundo, si es en México o el resto de América Latina, en América del Norte, en Europa, en África, en Asia, han sido capaces para cambiar de una educación mucho más en sitio hacia una educación superior mucho más virtual. Eso no, nunca hemos previsto que eso podía pasar, que de un momento a otro las universidades tenían que hacer un cambio tan fundamental, pero también eran capaces de hacerlo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender, que es un aprendizaje rápido y enorme que nosotros hemos hecho en los últimos seis meses. También es una realidad que eso no ha sido fácil. Es cierto que hemos encontrado muchísimos problemas para realizar este cambio. Problemas técnicas, problemas financieros, pero en particular problemas para los docentes y para los estudiantes que no tenían la experiencia anterior de hacer su aprendizaje y su docencia en línea porque la gran mayoría de las universidades no tenían experiencia tan profunda. La virtualidad en la educación superior estaba ya estaba presente antes de la pandemia, pero más menor que ahora. Entonces ya la gran mayoría de los docentes en particular no estaban preparados para cómo hacer la docencia en una manera virtual. Porque no es simple que haya una cámara y se puede cambiar de una clase virtual. Se necesita conocer la tecnología, se necesita conocer cómo utilizar el chat, cómo utilizar grupos pequeños en las clases. Entonces es una experiencia enorme que tenían que realizar a corto plazo. Y también los estudiantes tenían el mismo problema. Y es la realidad que también ellos tenían muchos problemas. Por ejemplo, que tenían que hacer sus clases en casas que en general no son casas muy grandes porque sus hermanos y hermanas están también en clases en el secundario, en la primaria. El padre y la madre están trabajando en casa. Entonces las circunstancias no eran fáciles. Siempre la conexión no estaba tan buena. Y también tenía que experienciar cómo podemos trabajar mucho más disciplinado en una manera virtual que antes. Entonces los problemas para hacerlo han sido enormes. Pero lo hemos hecho. Y eso es también algo importante porque crea una oportunidad cómo podemos utilizar el mundo virtual en nuestro aprendizaje en el futuro. También lo que es cierto es que no vamos a regresar al mundo de educación superior y aprendizaje pre-pandémico y tampoco lo que vamos a cambiar completamente a continuación a hacerlo virtual. Porque un mensaje muy claro que hemos aprendido de este proceso es que la gran mayoría de los estudiantes, la gran mayoría de los docentes y la gran mayoría de los administradores no quieren perder la vida de campus. No quieren perder la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes y estudiantes y administradores en la realidad. Es importante que haya la oportunidad para aprender en las clases reales y también es importante que los estudiantes y docentes y administradores tengan una vida real en los campus de las universidades. Entonces la idea que muchas personas tenían antes de esta pandemia que gradualmente la existencia de universidades con edificios y con clases se va a perder se ha probado que no es la realidad. Los estudiantes y los docentes y administradores quieren tener esta comunidad viva de estar juntos en las clases y afuera de las clases en su vida social y todo eso. Es sumamente importante. Yo estaba en la semana, dos semanas pasadas en una evaluación virtual de una universidad, la Universidad de Luxemburg en Europa y una de las críticas más importantes y eso fue antes de la pandemia, fue que no hubo una vida social y activa para los estudiantes en el campus de la Universidad de Luxemburg. Y eso, la pandemia ha mostrado que eso es la realidad para todos los estudiantes. Los estudiantes quieren vivir, aprender y todo este conjunto en la realidad. Eso es algo importante para tomar en cuenta. Pero también eso no quiere decir que nosotros tenemos que regresar completamente a la vida normal, porque nosotros podemos utilizar esta experiencia en diferentes maneras para mejorar la calidad de aprendizaje. También en mejorar la calidad de la investigación y también la realidad de capacitación profesional y la manera que nosotros podemos organizar nuestra vida. Para el aprendizaje podemos utilizar más lo virtual para ser conectado en clases con otros estudiantes en otros campuses de Jalisco. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, que tiene 18 campuses en todo el estado de Jalisco, ya se puede utilizar la experiencia que ahora tienen para dar clases, docentes con participación de estudiantes en los diferentes campuses. También lo pueden hacerlo con universidades, partners en México o en América Latina y así en América Latina y así en el resto del mundo, que estudiantes tienen la posibilidad para aprendizaje en una manera virtual, que se llama también movilidad virtual o aprendizaje en línea internacional. Es una manera mucho más fácil para que estudiantes y profesores del resto del mundo se puedan conectar y en esta manera y en esta manera sea mucho más abierto a todos los estudiantes la oportunidad para ser conectados a un mundo actual. Porque ya sabemos que en la situación anterior los estudiantes no tenían mucha posibilidad para viajar, para hacer un día de un semestre o un año en el exterior, porque no tenían los fondos, no tenían la situación familiar, etcétera, para hacerlo. Entonces, solo en muy pequeña parte de los estudiantes en el mundo, un por ciento al máximo, tenían la posibilidad para estar por un semestre o un año en otro país del mundo. Entonces, con la movilidad virtual es posible que estudiantes tengan una experiencia intercultural en otra parte del mundo. No solo en las clases virtuales, pero también en las actividades de grupos, actividades de hacer proyectos conjuntos afuera de las clases por utilizar Facebook o LinkedIn o otras maneras de plataformas para ser en contacto con profesores y estudiantes en todo el mundo. Entonces, hay una enorme oportunidad que nosotros ya teníamos antes de la pandemia, pero ahora con la experiencia que nosotros tenemos con las diferentes plataformas, con las diferentes plataformas, etcétera, y con la experiencia de los docentes que han aprendido cómo hacer clases virtuales, nosotros podemos utilizar esta experiencia para un intercambio mucho más virtual en el mundo. También podemos hacer para la investigación. Es mucho más fácil ahora para tener contacto con colegas, docentes, investigadores, investigadores en el mundo, para hacer proyectos de investigación conjuntos internacionales. Entonces, también es eso una oportunidad enorme para mejorar la calidad y la colaboración internacional en la investigación. Podemos hacerlo en capacitación profesional. En el mundo pasado, los profesores, los estudiantes, los administradores tenían que viajar mucho para capacitarse en conferencias, en seminarios, en simposias, etcétera, que se cuesta mucho dinero, se cuesta mucho tiempo y eso ahora podemos hacer mucho más fácil virtualmente. Eso no quiere decir que nunca se tiene que ir a conferencias, pero no tanto como antes es posible. Yo estoy haciendo mis presentaciones en webinars en todo el mundo en los últimos seis meses. Yo creo que ya he hecho más de cien webinars y la ventaja es que yo no tenía que viajar. No solo eso, pero también tenía un público mucho más amplio, mucho más internacional, que cuando yo iba a ir a la Universidad de Guadalajara, donde yo encuentro, y es muy simpático, y me gustan mucho, quizás cien personas, ahora estamos con quinientos personas en esta conferencia. Entonces, y que vienen de Ecuador y de otras partes del mundo para estar juntos. Entonces, también podemos utilizar esto mucho más para capacitarnos. Entonces, en resumen, antes de discutir este tema mucho más con Carlos y Iván y con ustedes, quiero decir que hay muchos retos y no tenemos que negar que hay muchos retos en este nuevo mundo en el que nosotros estamos viviendo, pero también, y más importante, hay muchas oportunidades para mejorar el aprendizaje con utilizar la experiencia de la tecnología, con utilizar el intercambio virtual que antes. En el contexto local, en el contexto nacional de México, pero también en el contexto internacional, eso da a nuestra vida como docentes una oportunidad enorme para una buena calidad para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Hans, por estos comentarios, pues a manera de introducción. Yo percibo, pues al menos como dos visiones radicalmente encontradas. Una que habla de, bueno, que la educación superior va a haber una disrupción, o deberá haber una disrupción muy importante, nueva normalidad, nuevos modelos, nuevos sistemas, como una transformación muy profunda. Sin embargo, hay otra visión más de incrementalismo, de adaptación, de ajuste, no tan radical, no tan disruptivo. Y bueno, Philip Albach y tú, Hans, escribieron un artículo muy interesante en Nexos recientemente, donde plantean, pues que quizás está siendo sobreestimado el poder disruptivo de la pandemia, que es un poco lo que tú planteas. Pero no sé, realmente si pudieras complementar un poco, ¿qué va a hacer, en qué ámbitos va a haber una disrupción, si la va a haber, y en qué ámbitos va a haber una adaptación más incremental? Bueno, es cierto que hay una disrupción enorme en el momento. No se puede negar eso. Cuando Philip Albach y yo escribí este artículo, estaba más en el inicio de la pandemia. Ahora sabemos que no es algo de seis meses, pero es al menos un año, si no más. Y el impacto económico, social y cultural y de aprendizaje va a ser enorme. Porque muchos jóvenes pierden la oportunidad para tener una experiencia tan importante en su vida como jóvenes para aprender, pero también para vivir como estudiantes en su vida social. Entonces, el impacto va a ser enorme. El impacto va a ser también distinto por diferentes contextos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el impacto al final no va a ser muy grande por las Ivy League universidades como Harvard, Yale, etc. Ellos tienen bastante fuerza para sobrevivir en crisis como eso y también tienen una reputación enorme para continuar con su trabajo de investigación y su postgrado, etc. El impacto va a ser mucho más en pequeñas universidades privadas. El impacto puede ser en el sector público de las universidades, porque la situación económica va a ser impactando las diferentes universidades públicas en Estados que son muy débiles en Estados que son muy débiles en su economía. Ya observamos que muchas universidades pequeñas pero también medios en Estados Unidos tienen enormes problemas económicos y ellos podían solucionar siempre estos problemas económicos con aumentar la matrícula y también recibir más estudiantes internacionales. Eso no va a ser posible en el cercano futuro. Entonces, muchas universidades en Estados Unidos van a tener problemas. En América Latina y en otras regiones como África y partes de Asia, el impacto económico de pandemia va a ser también muy fuerte. Entonces, eso implica que también impacta a las universidades para sobrevivir. No tanto al sector público, porque al final los gobiernos, aunque no van a tener la posibilidad para invertir mucho dinero, todavía quieren mantener un estado básico de un sector público. Pero dado que, por ejemplo, en América Latina la gran mayoría de las universidades son privadas, ellas sí van a tener muchos problemas económicos en el futuro. Entonces, eso es un impacto enorme. Y ellos probablemente van a tratar de cambiar hacia una dirección mucho más virtual, porque es menos costoso para ellos para recibir más estudiantes que antes. Siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto en lo que está pasando. En el sector económico de estudiantes internacionales, también el impacto va a ser grande. En Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Porque cada vez más las universidades estaban dependientes de la matrícula de estudiantes internacionales. Y la clase media en los países emergentes en el desarrollo no van a tener los fondos por muchos años para pagar por estas matrículas grandes. Entonces, lo que implica es que ellas van al sector público. Eso puede pasar con la Universidad de Guadalajara y otras universidades públicas en México también, que van a recibir más estudiantes y menos van a ir a las universidades privadas, porque la crisis económica no nos va a permitir para hacer eso. Entonces, las universidades privadas van a ser todavía más elitistas que antes, y las universidades públicas van a recibir más estudiantes, pero al mismo momento menos fondos. Entonces, eso también puede ser una implicación grande para este sector. Pero es cierto que, por ejemplo, el sector público en Europa, que casi 95% de las universidades en Europa son públicos, ellos van a sobrevivir más fáciles que universidades en otras partes donde están mucho más privados o mucho más privatizados, como en Inglaterra o en Australia, donde están mucho más dependientes de la matrícula, etc. Los contextos son muy importantes para tomar en cuenta en este proceso. Sí, hay algunos escenarios un tanto distópicos en el sentido de que las grandes universidades, Harvard, MIT, Stanford, Oxford, en fin, las Ivy League globales, por así decirlo, pues pueden o tenderían a aliarse con grandes corporativos como Google, Facebook, para masificar la educación online, democratizar por una parte la educación online, ampliar el acceso, pero como comentas, probablemente se pueda generar un efecto contrario en el sentido de que la presencialidad tan importante puede ser ya para una élite. ¿Tú consideras que hay realmente riesgos en ese sentido? O sea, una masificación, pero online, sin esa interacción, sin esa presencialidad, como una vuelta a esa escasez de espacios educativos presenciales que había a principios del siglo pasado, por ejemplo? Bueno, es cierto que siempre se ha dicho que las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones en la educación superior van a cambiar fundamentalmente la educación superior como existía. Pero en el caso de los programas de distancia, no han logrado para tener un impacto enorme. MOOCs, hemos dicho que eso va a cambiar el futuro de la educación superior, pero no fue el caso. Y entonces, MOOCs todavía tienen un papel, pero un papel mucho más marginal que grande que pensaban. Está utilizado de una manera muy distinta, pero no hay gran futuro en eso. Porque la realidad, como yo decía, es que hay algo distinto que las universidades tienen. Tenemos que tener la realidad, las universidades junto con las iglesias son las instituciones más antiguas del mundo. Siempre han sobrevivido cualquier crisis en el mundo en el pasado y han continuado a hacer eso. Y la realidad es que yo creo que la pandemia hace mucho más fuerte la necesidad de universidades. En la investigación, porque tenemos que solucionar los problemas grandes que nuestro mundo tiene. Y en la docencia, porque nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes para el futuro. Es cierto, por ejemplo, que Google ahora también quiere crear una universidad en línea y piensa que sí, son tan poderosos que pueden cambiar este mundo de educación superior por estas grandes compañías. Entonces, yo no creo que van a realizarse. Y otras iniciativas tampoco. Las universidades como Harvard, Yale, etc., las Ivy Leaks, Oxford, Cambridge, ellas van a continuar a ser importantes para su investigación fundamental, para crear los excelentes talentos en la investigación, en particular, como siempre han hecho. Entonces, ellos van a continuar y son muy necesarios para hacerlo, como también los flagship universidades en México y otros países del mundo van a continuar a existir. Entonces, yo no creo que tanto va a cambiar en ese sentido. Solo se van a reformar paso por paso las universidades para adaptar a las nuevas circunstancias, pero no van a tener una revolución. Yo no creo que una revolución en la educación superior va a pasar. Solo se van a reformar, adaptar a las nuevas circunstancias poco por poco. Sin duda, uno de los temas que mencionabas hace un rato es estas flagships, universities, esas universidades Ivy League. Y, bueno, una de las cosas más sorprendentes desde mi punto de vista que han desvelado esta pandemia es esta burbuja financiera, en casos hasta especulativa, de estas grandes universidades que tenían una inflación académica, una inflación en los costos de colegiatura. En los últimos 30, 40 años, creció casi 1,200% la matrícula, los costos de matrícula en las universidades en Estados Unidos y en Inglaterra un poco menos, pero también creció de manera importante por arriba de la inflación, de la inflación generalizada de los países. Entonces, ¿consideras, Hans, que este golpe de realidad, estos movimientos que están sucediendo en universidades que no quieren pagar las familias una colegiatura al 100% cuando la educación es en línea, ¿consideras que de alguna manera se va a normalizarse o van a disminuir concretamente estas colegiaturas? ¿Se vería un proceso de desinflación, por así decirlo, o va a seguir existiendo esta burbuja en las universidades más caras y más prestigiadas? Que es uno de los principales retos, me parece, en cuanto al financiamiento de la educación superior. Bueno, es cierto que las universidades de clase mundial necesitan parte de la matrícula, pero no tanto como otras universidades. Esa es la realidad. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, no tienen una matrícula mucho más alta que Boston College o hasta universidades públicas en Estados Unidos. La diferencia es muy marginal. Y ellos no necesitan tanto la matrícula porque tienen otros fondos de ingreso más importantes, contactos de investigación, donaciones, todo eso. Entonces, la matrícula para ellos es no importante, es la matrícula para las universidades de nivel medio, que son mucho más importantes y que son tan costosos que los padres no pueden y no quieren pagar más estas matrículas en el futuro. Entonces, es más el segundo nivel que va a ser impactado si no van a cambiar su política de matrícula. Y al mismo momento, también no es la solución que algunas personas piensan que nosotros si vamos a bajar drásticamente la matrícula o que vamos a hacer la educación superior gratis, que vamos a solucionar el problema. Porque el dinero tiene que venir de una manera u otra manera. Y si no es por la matrícula, debe ser por los impuestos. Y la gran mayoría de los gobiernos en el mundo no pueden y no quieren priorizar suficientemente la educación superior para hacer eso. Tenemos casos, por ejemplo, en Argentina, donde el sector público de la educación superior es bastante amplio y no hay matrícula o matrícula muy baja, que es distinto que otros países. Y la realidad es que la calidad del aprendizaje es muy mala, porque hay tantos estudiantes y los estudiantes no pueden recibir la calidad de la docencia. Los profesores no tienen buena infraestructura. Entonces, con eso, muchos estudiantes no terminan sus estudios y no hay también una fuerza para hacer que terminen sus estudios porque es gratis. Entonces, pueden hacer lo que quieran. Entonces, siempre se tiene que buscar un balance entre lo que paga puede exigir una buena educación y si pagan demasiado, va a ser demasiado elitista porque no todos pueden entrar a las universidades. Entonces, yo creo que el futuro también va a ser que nosotros tenemos que tener matrícula, pero no matrícula demasiado alta. Bueno, ahorita que comentas ese tema de la masificación, de la escasez de recursos públicos y de la gratuidad, me viene a la mente con cierto desánimo porque pareciera que en México y quizás en otros países, en América Latina, pero específicamente en México, pues se está preparando una tormenta perfecta, porque por un lado, en educación superior, los recursos fiscales están cayendo por la crisis económica. Por otro lado, también los recursos privados por la crisis y la falta de recursos y la falta de un desarrollo económico. Y un tercer elemento que se está impulsando en una ley general de educación superior, que es impulsar la gratuidad en educación superior, incluso a nivel posgrado, que como tú comentas, pues puede tener impacto si no se compensa con recursos fiscales que no sé de dónde van a salir en este contexto, pues va a ser un proceso de precarización de la educación superior, me parece. Pero tú conoces, Hans, el sistema educativo de México, en América Latina. ¿Qué recomendaciones podrías tener en ese sentido? ¿Cuál sería el camino para México? Porque esta narrativa de la gratuidad, pues puede sonar muy bien, pero sabemos que la gratuidad no es gratis. Alguien tiene que pagar y de algún lugar tiene que salir el recurso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. La gratuidad no es posible. La educación superior cuesta dinero. La docencia cuesta dinero, la investición cuesta dinero, la administración cuesta dinero. Entonces, alguien tiene que pagar algo. Y si no es posible para hacerlo por un sistema fiscal, la matrícula es la única solución que hay. Entonces, yo creo que es necesario que no dejamos la educación superior al sector privado completamente. Tampoco creo que se puede dejarlo en la gran mayoría de los países, en particular en países como México, completamente al sector público. Siempre van a tener una mezcla de sector público y sector privado. Porque es la única manera para, se puede solucionar el problema de la masificación. Y otro lado, se puede también mantener un nivel mínimo de calidad buena que tiene el sector público más que el sector privado. En México, ustedes tienen también la ventaja de que tienen algunas muy buenas universidades privadas. Pero en muchos otros países el sector privado es muy malo, de mala calidad. Entonces, si se deja eso, al sector privado es catastrofal para la educación superior y para la economía de conocimiento en general. Entonces, se necesita un sector público. Y el fiscal tiene que invertir en eso para garantizar que el sector público es de buena calidad, suficiente para garantizar garantizar que este sector público prepara a los ingresados para el mercado laboral. Y si no lo hacen suficientemente, es muy malo por la economía. Entonces, la combinación que México tiene es buena, pero otra vez, no puede ser completamente gratis. Todos los problemas con el sector público es que si van a abrir más universidades públicas, por ejemplo, que fue el plan del gobierno actual en México, eso es no una garantía que se puede garantizar que estudiantes puedan tener una buena educación en las universidades. Porque, ¿de dónde vienen los docentes? ¿De dónde viene el dinero para crear los buenos campuses, la infraestructura, etcétera? Y, ¿cómo se puede sobrevivir por el sector público que ya existe? Entonces, eso es algo muy malo planificado y solo la solución es que se tiene que invertir más en el sistema público existente en México, el sector público de educación superior y invertir que ellos garantían buena calidad para continuar y que el sector privado ayuda al sector con otras oportunidades para estudiantes que no pueden entrar en el sector público o que quieran una especialización más hecha para el sector privado. Pero una combinación es necesario, pero hacerlo completamente gratuito y público es catastrofal. Gracias, Hans. Bueno, daríamos paso a las preguntas del público que son muchas, muy interesantes. Estoy agrupándolas, pero me gustaría comenzar con una hands muy interesante, bueno, que agrupa al menos dos o tres de las que hemos recibido, que es ya sobre estas prácticas pedagógicas o estas prácticas en línea a distancia actualmente y comentan, supongo que es una profesora o un profesor dice que con la pandemia se ha perdido ese acercamiento con los estudiantes. Ahora le hablas a una pantalla, el alumno no participa, no responde, tiene problemas con sus recursos tecnológicos. ¿Qué podemos hacer como docentes, como instituciones para motivarlos a los estudiantes en un contexto digital, en un contexto virtual? Bueno, es una pregunta muy clara y lógica que es cierto que hay un problema para los estudiantes para motivarse para ser en línea, en particular en clases que son bastante grandes, cuando hay doscientos o trescientos estudiantes, hasta hasta quinientos que tienen una clase en línea, no hay una interacción. La realidad también es que cuando tienen una clase en vivo tampoco hay mucha interacción entre los docentes y los estudiantes pero todavía es mucho más peor cuando hay en línea porque la conexión personal es mucho más difícil. Entonces eso implica que nosotros tenemos que utilizar otras maneras para aprendizar cuando hacemos en línea. Eso no fue posible por el corto plazo que nosotros teníamos para cambiar, pero nosotros tenemos que evaluar muy bien los retos de la situación actual para hacer docencia en línea y buscar otras maneras para hacerlo. Por ejemplo, con mucha más preparación de videos preguntar a los estudiantes que hacen sus enseñaturas con pequeños grupos en video también y hacer presentaciones virtuales en esta manera invitar docentes del resto del mundo para hacer pequeñas intervenciones en video o otras maneras. Mucho más interactivo que es posible porque necesita mucha preparación y mucho apoyo técnico de infraestructura etcétera para realizarlo y por eso no hay el tiempo no hay los fondos actuales pero si nosotros queremos continuar trabajar en línea en combinación con la docencia en vivo ya tenemos que mejorar la calidad de la docencia porque se tiene que hacer el aprendizaje en una manera distinta en línea que en la realidad eso es ya sabíamos antes pero eso es todavía mucho más claro después de nuestras experiencias los estudiantes no quieren tener clases en línea ellas quieren una interacción muy activa entre sí mismos y con el docente entonces si nosotros tenemos solo la oportunidad para hacerlo en línea tenemos que cambiar nuestra manera para hacer clases en relación a eso pero eso toma tiempo y toma fondos para prepararlo Sí está otra pregunta también importante y vinculada con lo que tú haces Hans en materia de impulsar la internacionalización dice que bueno me encantó lo de la movilidad virtual que tú comentabas hace unos momentos y pregunta que en tu experiencia qué gestiones directivas y docentes se tendrían que realizar y qué implica de manera institucional el convertir esta movilidad virtual en una realidad bueno eso es algo que tiene que ser una combinación de los diferentes actores en la universidad la intercambio virtual no se puede solo hacer de una oficina de relaciones internacionales pero tiene que ser los docentes tienen que ser las personas que trabajan en la tecnología de la IT de la universidad tienen que ser las personas que hacen entrenamiento en docencia hay muchos actores que tienen que trabajar conjunto para ver cómo podemos relacionar nuestra relación con los partners de exterior yo voy a dar el ejemplo que nosotros tenemos con la UDG en nuestro centro es el programa de doble titulación en la maestría de educación superior internacional que fue algo que nosotros hemos preparado para ser parcialmente en vivo y parcialmente en línea y los estudiantes de la UDG que participan en nuestra maestría ya si pueden vengan por un semestre a Boston que todavía está bastante buena para su experiencia de tener una clase en realidad con sus colegas en Boston y conocer la manera diferente de vivir como estudiante en Estados Unidos que en México pero también la gran parte de su experiencia es en línea que estudiantes participan en nuestras clases activamente y los docentes también tenemos muchas relaciones para hacer sus programas de investigación para preparar su tesis y siempre tenemos reuniones en línea para discutir eso y para preparar eso y para los estudiantes hacen sus asignaturas juntos con estudiantes de México y de Estados Unidos y muchos estudiantes internacionales también que nosotros tenemos en nuestro programa y lo hacen afuera de las clases utilizando todas las medias sociales etcétera eso es algo que toma tiempo para preparar también cuesta tiempo para implementar la realidad es que la cooperación virtual toma tiempo y no es fácil pero también nosotros tenemos ya mucha experiencia y también en programas en Europa que son muy activos en eso también con esta manera de trabajar conjunto los estudiantes son muy satisfechos porque es mucho más interactivo clases virtuales no es algo simple que yo voy a estar en Amsterdam y dar una clase de lectura a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tienen 15 minutos para hacer preguntas eso es solamente simplemente utilizar la tecnología porque lo que se ha hecho tradicionalmente por muchos siglos ya en el pasado una cooperación virtual un intercambio virtual es mucho más interactivo interactivo entre los docentes e interactivo entre los estudiantes y docentes y estudiantes conjuntos que participan en las clases y afuera las clases conjuntos en crear una experiencia internacional en donde los estudiantes no solo aprenden de los docentes estudiantes afuera sobre conocimiento pero también aprenden de trabajar conjuntos como equipos que es algo que necesitan como habilidades para su futura carrera también entonces es una combinación de diferentes aspectos que hace el éxito para una clase virtual es no solo simple para hacer una lectura por una por una cámara hay dos dos preguntas adicionales que me gustaría vincular Hans porque tienen que ver con los procesos ya de nuevas profesiones y los impactos en las habilidades en la pospandemia uno es cuál es tu opinión sobre el cambio de factibilidad de algunas profesiones es decir algunas profesiones que pueden ser ya transformadas por la por la pandemia y la y la segunda vinculada es si ya antes de la de la pandemia se hablaba de las de nuevas habilidades requeridas por los estudiantes en un contexto global las soft skills digámoslo así habilidades blandas trabajo en comunicación manejo del tiempo en fin ¿cómo consideras que esas pueden ser o ya se han transformado o son las mismas pero más urgentes en el contexto post pandemia bueno en general yo creo que es más un algo que ya existía la necesidad para hacerlo antes de la pandemia pero la pandemia solo ha hecho mucho más claro que necesitamos diferentes habilidades quizás son más claras habilidades para hacer comunicación virtual intercambio intercultural en general idioma quizás en el futuro no va a ser tan un problema porque ya la tecnología también ha hecho que nosotros podemos comunicar mucho más fácil sin conocer nuestros propios idiomas eso eso fue algo que pensamos que fue muy importante antes conocer el inglés como idioma de lengua franca yo creo que en diez años eso no va a ser más un problema ya tenemos mucha más mejor calidad de google translator hay otros programas de trans de hacerlo y hay también inteligencia artificial que hace mucho más fácil que cuando yo hablo en holandés tú entiendes en español y al revés entonces eso también implica que nosotros podemos invertir mucho más en otras cosas que en los soft skills que son del pasado que en particular la lengua la literatura yo creo que mucho más es entender la comunicación virtual la comunicación intercultural que va a ser mucho más importante para ser conectado en el futuro y sobre el tema sobre las habilidades o la formación en valores Hans en ética humanidades también hay varias preguntas vinculadas al respecto en la era de la inteligencia artificial machine learning de la digitalización qué tan importante o menos importante va a ser va a ser esto yo creo que va a ser fundamental que nosotros no no podemos negar que es importante que el futuro no es solo las ciencias y tecnología y matemática y etcétera pero también va a ser aspectos de filosofía aspectos de historia aspectos de cultura aspectos éticos son muy importantes eso es la experiencia que ya teníamos antes de la pandemia que solo cuando estudiantes desarrollan sus soft skills como estos filosofía ética etcétera pueden funcionar muy bien es el gran riesgo que países como China tienen que para ellos el enfoque es mucho más a las disciplinas como ciencias etcétera y hay mucho mucho más control de las ciencias sociales y humanidades por el gobierno y no hay la libertad académica no hay la libertad de expresión no hay libertad para utilizar las medias sociales etcétera y eso en el long term va a ser muy peligroso porque si estudiantes no tienen esta posibilidad para prepararse más o más amplio y pensar más sobre los aspectos éticos el futuro va a ser catastrofal entonces eso fue ya el hecho antes de la pandemia pero la pandemia ha hecho mucho más claro todavía que es importante que nosotros tomamos en cuenta que estudiantes necesitan una combinación de diferentes disciplinas para su trabajo en el futuro hay una una pregunta también interesante que creo que aplica para todos los que estamos presenciando esta charla dice es una recomendación solicita una recomendación dice con respecto al tiempo que no tuvimos para reconvertirnos y enfrentar la realidad educativa en la pandemia ¿cuál creencia le daría a las instituciones para pensar en las próximas acciones en el año 2021 en el año 2022 como ese roadmap bueno ya el roadmap otra vez el contexto es muy importante no es fácil para generalizar eso pero el roadmap por el momento es que nosotros tenemos que buscar medidas para abrir las universidades de nuevo hacer posible que estudiantes tienen una experiencia física y eso implica que nosotros tenemos que prepararnos mucho mejor para hacer la apertura reapertura de las universidades ya creo que si nosotros vamos a cerrar otra vez en el después de Navidad y en particular cuando vamos a cerrar en septiembre agosto o septiembre del próximo año otra vez yo creo que es muy peligroso para el futuro de una generación estudiantil y también es muy peligroso para los docentes y la administración de universidades entonces tenemos que buscar una manera para reabrir las universidades lo más pronto posible pero con precauciones bastante importantes cambiar la manera que nosotros organizamos los campos no tener clases con mil personas en ambientes muy pequeños tener la posibilidad para hacer distancia hacer la posibilidad para hacer las pruebas de test todo eso para utilizar más la tecnología también para hacer eso posible entonces ya tenemos que prepararlos como yo veo por ejemplo en Boston College el esfuerzo que la universidad ha hecho hasta en septiembre para reabrir la universidad estaba enorme cuestaba millones de dólares para hacerlo pero Boston College como una de las pocas universidades ha sido logrado para hacerlo hacer a los estudiantes la oportunidad tú puedes venir o tú puedes quedar en casa pero si vienes podemos ayudarlos para tener clases en vivo pero también tiene que escuchar que hay deberes que no se puede hacer fiestas no se puede estar juntos en las clases sin tomar distancia etc. entonces es una enorme inversión nosotros hemos logrado otras universidades han perdido porque no estaba posible pero yo creo que es muy importante para hacer un roadmap para que nosotros podamos reabrir las universidades lo más pronto posible y al mismo momento ofrecer una mezcla de virtual y en vivo en las universidades porque hay estudiantes que no pueden ir a la universidad por sus problemas de salud etc. es muy peligroso entonces también ellos tienen que tener la posibilidad hacer una roadmap que encuentre un balance bueno para el futuro Bueno en ese último punto Hans coincido plenamente contigo sin embargo si soy un poco pesimista porque se ha generado una narrativa en México y creo que también en algunos otros países de América Latina muy negativa en el sentido de que las escuelas y las universidades inherentemente son más peligrosas y son centros de super contagio cosa que está demostrado que no son más peligrosas que un restaurante o que un bar o que un gimnasio sin embargo hay otros sectores de la economía que están siendo prioritarios y la educación por alguna razón incluida la superior no está siendo una de las prioridades me parece que está en los últimos lugares y lo digo con mucho pesar en cuanto a las prioridades de apertura coincido en que las pérdidas son tremendas intelectuales emocionales físicas en fin financieras en el futuro como escalera social pero como tú lo acabas de decir es muy caro generar condiciones para una apertura segura en las escuelas y me parece que los gobiernos no están dispuestos a invertir eso y no hay suficientes grupos de interés que abogen porque se generen esas condiciones para abrir parcialmente de manera híbrida pero sí tener ya esa recuperación de aprendizajes pero bueno veamos qué sucede ojalá y suba en la escalera de prioridades la apertura educativa también con todos los cuidados Hans pues no queremos abusar de tu generosidad sabiendo que ya casi es medianoche en Ámsterdam te quiero agradecer muchísimo a nombre del comité organizador de Virtual Educa y por supuesto de la Universidad de Guadalajara que hayas aceptado esta invitación te agradezco mucho tus aportes han sido los comentarios muy positivos y bueno que tengas una muy buena noche seguimos en comunicación y con esta pues alianza importante que tenemos con la UDG con Boston College y contigo antes de despedir la sesión les recuerdo les agradezco a todas y todos ustedes en los cinco continentes que nos acompañaron que mañana tenemos la sesión a las 10 de la mañana contaremos con la presencia de Sara Marshall de Bet Global Content Director para hablar sobre Learning Crisis Lessons on Remote and Hybrid Learning from Asia Europe Middle East and Latin America entonces los esperamos las esperamos mañana a las 10 de la mañana que tengan muy buena tarde muy buena noche se despide su amigo Carlos Iván Moreno coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara y muchas gracias por su presencia por su atención buena tarde buena noche